¿Qué es el término que busca generar algunos conceptos, conocimiento en torno al fenómeno de que todo aquello que se sale de la norma, o sea, de lo esperado para la escuela o de lo esperado para el sistema sanitario, es tomado como una expresión de una patología? Patología quiere decir enfermedad. Vos estás hablando como que en alguna medida al no producir ese niño lo esperado por su entorno, la familia, la escuela, los pediatras, etc., rápidamente se empieza a dudar de si ese niño o esa niña estén bajo un encuadre, digamos, o un posible diagnóstico de psicopatología. Que un niño no aprenda de acuerdo a lo que la escuela o su maestra tiene la expectativa a los 6, 7 años, bueno, puede querer decir muchas cosas. Por un sinnúmero de situaciones, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico complejo de todo eso. Ver cómo está biológicamente, ver cómo está emocionalmente, ver la situación familiar. Yo siempre cuando hablamos de esto digo, ¿a quién le importa que este niño aprenda? Ese diagnóstico no significa que sea una etiqueta, un nombre. Si algo inamovible. Claro, si ha llevado, a ver, en la infancia, en la adolescencia, nada es inamovible, porque es un ser en devenir que está creciendo, por lo tanto, todo lo ponemos con pinzas. Entonces, hay algo que nosotros trabajamos como la singularidad del aprendiente, la singularidad del niño, la singularidad del adolescente, que tiene que ver con el contexto donde se está criando, donde está creciendo, donde se está desarrollando. Ese contexto es más importante, tiene mayor peso que lo que biológicamente puede estar determinado. Y, por otro lado, poder, una vez que se tiene el diagnóstico, intervenir. Porque si no, muchas veces, y esto lo digo desde el rol que se ha adjudicado a los psicólogos y a las psicólogas de diagnosticadores para otro, ¿no? Que den un diagnóstico para la escuela, que den un diagnóstico para el médico, que den un diagnóstico para el psiquiatra. Y muchas veces, desde el propio sistema de salud, no se nos deja continuar con esa intervención y ha quedado relegada al ámbito privado u otras. El psicólogo no solo diagnostica. El psicólogo, cuando está diagnosticando, cuando está haciendo un diagnóstico, está haciendo una verdadera intervención. Es decir, está pensando junto con el otro, con el niño y con los padres, o con la maestra y con quien esté preocupado por lo que le pasa, está interviniendo en esa situación pensando, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor en relación a lo que se entiende hoy que le está pasando a ese niño? Y en el caso, por ejemplo, que también es muy frecuente, últimamente han aparecido muchas más situaciones de niños y niñas, sobre todo más niños, diagnosticados con TEA. En ese caso, con trastornos del espectro autista. En ese caso, ahí estaríamos teniendo como una diferenciación en el abordaje cuando se evalúa ese diagnóstico. El trastorno del espectro autista existe en el manual estadístico de psiquiatría que dice que determinados signos, 6, 7, 8, 10, depende del manual que uses, digamos, te da, te arroja, digamos, un diagnóstico de TEA. También se dice que hay una epidemia de diagnósticos de TEA. No hay una epidemia de TEA, sino una epidemia de diagnósticos de trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque depende del lente con el que se esté mirando. No es que hay más niños autistas, sino que mayor cantidad de expresión de conductas en niños y niñas se les denomina TEA. Nosotros estamos trabajando y sensibilizando a los actores de la educación, a los actores sanitarios, en que los diagnósticos no deben ser cerrados y acabados, sino que tienen que ser problematizados. Estamos hablando de la importancia del diagnóstico, ¿no? Desde una perspectiva de abordaje basándose en conocer al niño o la niña y su contexto y no un diagnóstico para etiquetar a una persona que evidentemente eso lo lleva durante toda su vida, ¿no? La importancia muchas veces de otros aspectos. Este es uno de los efectos no deseables, ¿no? Es decir, que el niño quede cargado con un diagnóstico y él lo va a llevar como una mochilita a todos lados. Entonces es él que tiene el problema. No, el problema es de todo el contexto. El problema es de la familia porque a veces es el causante de lo que le pasa al niño o el problema también es de la familia porque tiene que hacer otras cosas diferentes con ese niño para ayudarlo. O sea que el efecto de esta patologización es que el niño queda solito cargando con un diagnóstico, no importa que sea TEA, TOC o todas las formas que hay ahora de nominar la patología al niño. Entonces la identidad del niño, su propio ser, queda todo metido en esa sigla, en esa enfermedad.